Ahora mismo, hasta Guantánamo tenemos comunicación con Saray Garrido para conocer de primera mano qué está sucediendo ahora mismo en el Alto Oriente Cubano y cómo se está curando Guantánamo con la ayuda también de otros territorios de estas afectaciones provocadas por el huracán Oscar. Cuéntanos más colega, adelante. Sí, gracias Abdiel, gracias y muy buenas tardes para ti y también para toda la teleaudiencia de nuestro país que a esta hora está deseosa de saber, como bien dices, cómo se va curando Guantánamo, cómo van sanando esas heridas después del paso del huracán Oscar. Heridas, bueno, que ayer se abrieron un poco más cuando conocimos de la lamentable pérdida de seis guantanameros producto de las inundaciones en el municipio de San Antonio del Sur y bueno, lamentablemente entre esas personas hay un menor de edad. Nosotros, bueno, pues ya estamos compartiendo con todos los cubanos que a esta hora nos sintonizan imágenes de las inundaciones que aún persisten en el municipio de San Antonio del Sur. Hay comunidades que aún permanecen aisladas precisamente por las inundaciones a las que no se ha podido llegar y por supuesto no se ha podido contabilizar los daños que persisten, que tienen, que indudablemente deben tener esas comunidades y las condiciones en las que realmente están las familias que ahí deciden. Se espera que en lo que va pasando el día, tal vez en la noche, ya los ríos permitan el paso y las autoridades, las fuerzas armadas, el Ministerio del Interior, las fuerzas también de la Cruz Roja y otros voluntarios puedan llegar hasta estos lugares y bueno, luego iremos teniendo ya información de cómo van esas comunidades en su etapa recuperativa y de cuánto daño han tenido. Permanece incomunicado el municipio Imias, no sabemos los daños con exactitud porque no se ha podido llegar hasta ahí. Estaba enfrascado el Consejo de Defensa Provincial encabezado por su presidente, el compañero Joel Pérez García, en acceder hacia algunas zonas justamente del municipio Imias, cosa que no había sido posible del todo. La seguridad de que en la medida que vayamos recibiendo esa información la vamos a compartir con toda la teleaudiencia cubana. Bueno, y un dato que sí tuvimos hace solo unos minutos desde el Centro Meteorológico Provincial, un dato que queríamos tener para compartir con todas las personas de nuestro país y de otros lugares que nos siguen y que han estado al tanto, es justamente un promedio de la cantidad de lluvia que cayó en ese territorio, o sea, en la parte este de nuestra provincia en solo 20 horas. Cayeron más de 600 milímetros de lluvia. Aún no se tiene acceso a los pluviómetros del municipio Imias, pero sí ya se pudo conocer los registros del Valle de Caujerí y nos decía el meteorólogo Andrés Aragón que eso da la medida de la cantidad de lluvia que cayó más o menos en todos esos territorios. Así que 600 milímetros de lluvia, él mismo nos decía que eso es prácticamente un diluvio y teniendo en cuenta la altura de ese territorio, o sea, hay muchas montañas y el escurrimiento fue muy rápido y fue lo que provocó la subida abrupta de los ríos. Nosotros ahora vamos a compartir con ustedes un pequeño trabajo, un reporte del periodista Miguel Reyes Mendoza donde él nos comenta algunos de los daños preliminares de Óscar tras su paso por Guantánamo. Varias afectaciones se reportan en la provincia de Guantánamo tras el paso del fenómeno climatológico Óscar. Aunque aún no se ha podido cuantificar todos los daños, datos preliminares confirman afectaciones en más de mil viviendas con derrumbes totales y parciales de techo, afectaciones a instituciones sociales, educativas y sanitarias sobre todo en los municipios del Este. Vía telefónica, Edel Aldana, director técnico de la empresa eléctrica, nos ofrece los principales daños diagnosticados. Tenemos una gran afectación, sobre todo en la línea de 33KB del municipio entre Maicí y Baracoas por donde se entró el fenómeno entre Yumurí y Jamal y la comunidad Jamal están las mayores afectaciones en cuanto nos tumbó alrededor de 19 postes entre partido y virado están entendidos. Eso va a requerir de un trabajo alto para poder levantar la 33KB. En el resto del municipio aparecen algunos cables caídos, postes virados y partidos, pero en Maicí, ya por parte de la dirección de Maicí también se recorrieron los circuitos hasta lo que se ha podido recorrer. La mayor complicación está también entre Sabana y Yumurí y en eso ya tenemos el levantamiento de los recursos que se necesitan. En la mañana, en cuanto tengamos autorización de salir, ya está listo el contingente de la propia empresa eléctrica Guantánamo y alistados los contingentes de Grama, Santiago y Tuna que son los que vendrían acá a la provincia al restablecimiento total. Se constató por imágenes de colaboradores y aficionados penetraciones por crecida de los ríos Duaba, Toa, Sabana-la-Mar, afluentes y arroyos que afectaron las viviendas cercanas. También la agricultura es uno de los sectores más dañados y continúan incomunicados vía terrestre y por cualquier servicio de comunicación los territorios de Imía y San Antonio del Sur. Hasta la fecha, el Consejo de Defensa Provincial continúa evaluando los daños y prepara las condiciones para la etapa recuperativa. En próximos espacios informativos ofreceremos más detalles. Miguel Reyes Mendoza, Canal Cubano de Noticias. Y nuestros compañeros desde Primada Visión nos ofrecen ya algunas imágenes de los resultados del paso de Óscar por ese municipio. Veamos. Así luchan algunos de los segmentos de la ciudad de Baranguá. Múltiples postes derribados, afectaciones en la vivienda sin cuantificar aún, pues este lunes no han cesado prácticamente las lluvias, al tiempo que se concentran los daños agrícolas en los sectores cacaperos y plantillos de coco. Los 17 centros de evacuación del municipio se mantienen activos pese a que muchos de los protegidos ya regresaron a sus viviendas y las intensas marejadas van cediendo de manera paulatina. Hasta este momento es imposible el paso de los vehículos por el viaducto La Farola debido a los deslizamientos de tierra y se prevé que las actividades docentes reinicien el próximo jueves. En otros espacios informativos se le brindará más información. Y Maicí fue otro de los territorios afectados por Óscar. Aún hay comunidades como La Tinta y Boca de Jauco a las que no se ha podido acceder porque han ocurrido deslizamientos de tierra en los viales de acceso a esos poblados. Pero sí se mantienen las comunicaciones activas con algunos pobladores y factores de la comunidad que han dado datos, por ejemplo, de que no ha habido fallecidos y demás. Otros pormenores acerca de la situación de Maicí. Tras el paso de Óscar las tiene a continuación el presidente del Consejo de Defensa en ese territorio. Las afectaciones más significativas hoy se nos concentran en el municipio en el tema de la vivienda. Muy marcada sobre todo en lo que tiene que ver con la cubierta, en las parciales de techo y techo total. Las afectaciones a la vivienda muy marcadas solamente lo que estoy explicando que tiene que ver con la cubierta asociada al techo. Ahí los consejos populares con una mayor incidencia a partir del avanzamiento que se está haciendo, de la visita casa a casa, el intercambio con los damnificados, muy marcado el Consejo Popular de Sabana y muy marcado el Consejo Popular de Vertiente. Y bueno, en una menor medida, pero también con una significativa afectación, el Consejo Popular de Punta de Maicí. En el orden también de la economía, con una afectación muy severa, muy marcada fundamentalmente en el tema del daño originado al sistema de la agricultura. Muy afectado el cultivo del café, muy afectado también los cultivos varios en ese otro. De igual manera también, a partir del levantamiento, la identificación en las instituciones estatales más afectado, yo creo que el sector de la educación, muy puntual ahí con el tema también de las cubiertas en las diferentes escuelas, en este minuto, del municipio incomunicado, el puente de Caleta, en el Consejo Popular de Costa Sur, o el Consejo Popular de Boca de Agua, a partir de la crecida de los ríos, nos incomunica con el municipio de Tenis Mías. Bueno, muy puntual, la situación que estamos presentando con el Consejo Popular de la Tinta, incomunicado también a partir de que existió un hundimiento en la carretera que nos comunica o nos enlaza con la cabecera municipal del municipio, y bueno, se adopta una medida para llegar al Consejo Popular de la Tinta y evaluar los daños. Hemos mantenido una comunicación sostenida con la población de la tinta, mucha tranquilidad, mucha calma, y bueno, en lo adelante estaremos haciendo también la evaluación de los daños en el Consejo Popular de la Tinta, al igual que en el Consejo Popular de Costa Sur. Medida de vida urbana no ha existido ninguna en el territorio, y el Consejo Popular de Punta de Boecí, ya con vitalidad, con acceso, el Consejo Popular que ha tenido también una atención directa por la cercanía que tiene a la litoral que usted, en ese minuto, en el territorio, se respira un ambiente de recuperación, las entidades trabajando intensamente, las formas productivas también, todo lo que tiene que ver con la limpieza en los distintos campos que tenemos en el territorio, para ver hasta qué nivel podemos recuperar también una cantidad de cultivos que ya están listos para cosechar, y eso mismo nos va a permitir una entrega sostenida a la población. Bueno, y sin lugar a dudas, hemos hecho un breve recorrido por estos municipios del este guantanamero, que ya se van recuperando poco a poco tras el paso del huracán Oscar. Reiteramos a toda la teleaudiencia de nuestro país que aún no se ha podido establecer comunicación con el municipio y mías, las principales autoridades del Consejo de Defensa en la provincia, encabezados por el compañero Joel Pérez García, están haciendo todos los esfuerzos por llegar hasta estas comunidades que se mantienen aisladas aún tras la crecida abrupta de los ríos. Pedimos entonces a todos los cubanos que tienen familiares, amigos, conocidos en ese municipio, que sigan el sistema informativo de la televisión cubana, el sistema informativo de la televisión en Guantánamo, a través incluso de todas sus redes, porque en cuanto vayamos teniendo las informaciones inmediatamente, las vamos a compartir con toda la teleaudiencia. Y sin lugar a dudas, en estos tiempos, la solidaridad tiene un papel muy importante. A este tema nos acerca con mucho sentido, con mucho sentimiento, la periodista Christian Knight en la siguiente crónica. Hay un sentimiento a esta hora que nos une a todos. Imágenes, noticias se diseminan en redes sociales con la voracidad de quien desespera, sufre o ama. Nos sobrecogen tanto como la realidad que compartimos incluso desde la diáspora. Pensamos en los más pequeños y en los que abrazan el ocaso. Son todos nuestros a esta hora, la de los intentos, la que de lejos parece no brillar, como nuestro es el clamor en campos y ciudades. El momento de siembra y de unión ha llegado. Orlas de respeto debieran sobrevenir por esta tierra erguida de hombres y mujeres que en sus actos borran de a poco el paisaje húmedo y osco, las ánimas medrosas de los que aún dudan. Sigue siendo esta la tierra sin quebrantos o temblores de brazos, la cuba de justas adargas, la que sostiene y en el pecho te ciñe. Al ejercicio íntegro, camisa al codo, brazos abiertos congregados por el amor a una patria que no huyó al parto necesario de cada hijo. No es momento y no es otro que el de bregar, hacer frente y buen ser. Cristian Knight, Canal Cubano de Noticias. Y es todo por el momento. Esperamos entonces que vayan llegando a nuestra redacción los reportes de nuestros colegas para compartirlo con toda la teleaudiencia cubana en otros espacios informativos. Devuelvo la señal en este momento al noticiero del mediodía. Muchísimas gracias a ti Sandra por esta comunicación impresionante las imágenes que hemos visto directamente desde Guantánamo.